El 12 de junio se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Ana Frank, escritora muy reconocida a nivel mundial, referente en muchos aspectos de la sociedad. Nació en 1929 en Alemania, era proveniente de una familia judía. Estaba conformada por Otto, que era el padre, por Edith, que era la madre, por Margot y por Ana. Que si bien eran creyentes, no eran ortodoxos de la religión. En el país alemán, en ese momento, empezaron a haber conflictos sociales, más que nada, justamente por el ascenso de estas facetas más nacionalistas. Es acá cuando va a surgir la figura de Hitler. Va a llegar al poder en 1933 y es ahí cuando la familia de Ana y Ana va a empezar a ver que su vida empieza de alguna manera turbulenta a cambiar. La familia tiene que emigrar, van hacia Ámsterdam, a Holanda, ponen empresa, su padre, su madre está con ellos todo el tiempo y comienzan la escuela. La familia de Ana lo que pensaba en ese momento era que habían escapado de todas esas medidas antijudías de Alemania y que estarían a salvo por lo menos por un momento. Pero lo que no sabían era todo lo que iba a venir posteriormente. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Hitler logra tener el poder que tanto buscó y no se conforma solamente con exterminar a toda la población judía, que era su principal objetivo, sino que tiene otro objetivo que va de la mano con este, que es expandir su poder. Entonces comienza a invadir todos los países que están cercanos a Alemania, entre ellos Holanda. Cuando Hitler llegó a Holanda, la familia Frank empieza de alguna manera a ver cómo ellos podían escapar de toda esa situación. El padre de Ana lo primero que piensa y que se le ocurre es crear un refugio donde ellos puedan esconderse por lo menos durante el tiempo en que duren todas esas medidas. Porque obviamente que se veía el contexto, se escuchaban en la radio las noticias, pero Ana por ahí y sus figuras se identifican mucho con la esperanza. En todo este contexto la vida de Ana y de su familia sigue. Y ellos finalmente... Después de 1940, cuando Hitler y todo el poderío nazi llegan a Holanda, decidieron refugiarse en lo que hoy conocemos como la famosa casa de atrás. En realidad era la parte posterior del almacén en donde trabajaba el padre. Para el cumpleaños número 13 de Ana le regalan un diario. Hoy en día se conoce como el diario de Ana Frank. En realidad era un cuaderno que le había regalado su madre para que ella en ese momento pueda tener en donde plasmar sus ideas, sus pensamientos, sus vivencias. Lo que hace Ana es primero ponerle un nombre a ese diario, se llamaba Kitty, y comienza a escribir. En principio lo que escribe ella son vivencias cotidianas, lo que hacía con sus amigos en la escuela, lo que vivía con su familia. Pero va a llegar un momento en que ese diario va a ser lo único que ella va a tener en esos dos años aproximadamente, que va a estar encerrada en la casa de atrás. Más que nada lo que plasma ella, y es lo que se rescata hoy en día del diario de Ana Frank, es como ella, no solo que no perdió las esperanzas, digo, siempre fue consciente, nunca era... No se muestra como una niña por ahí, tan víctima, como siempre se la trata de demostrar. Sino que uno lee el diario y no se imagina a una niña de 13, 14 años. Ella tenía sus ideales bien plantados, hablaba de cómo se daban las relaciones dentro de ese espacio súper reducido. Anotaba lo que veía por la ventana, lo que escuchaba en la radio. Y que en un momento, ya cuando llevaba mucho tiempo escribiendo, se dio cuenta que eso era lo que a ella le gustaba, incluso plasmó en ese diario que ella quería ser escritora y periodista. Entonces también muchas veces se rescata por esto a su figura. No solamente para ponerla como víctima del holocausto, sino también como escritora. Ella hoy en día es autora de ese diario que tuvo millones de réplicas y se tradujo a más de 70 idiomas. Y ella logró tener el alcance que tuvo por su mirada sobre el mundo. El mecanismo que tenían los nazis era llegar a un territorio y hacer una especie de padrón de la población judía. Padrón obviamente para después en algún momento capturarlo y llevarlo a todo el sistema de campos de concentración y de exterminio que tenían. A Margot le había llegado la situación. Ahí fue como un momento de quiebre en que fueron conscientes de que tenían a los nazis respirándole atrás. Finalmente los delataron y entraron al almacén. Justo en ese momento los dueños, que eran en ese momento Mip, y su esposo no estaban. Un dato curioso. Que a Otto, por ser parte del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, le dieron el beneficio de darle un tiempo estimado para que armen sus valijas. Aún sabiendo que los iban a mandar a un campo de concentración. En definitiva los capturan a los cuatro. Los llevaron en un principio a un campo transitorio, más tarde a otro campo en donde estuvieron todos juntos. Y Otto, por ser hombre, tuvo la suerte de que lo lleven a uno de los campos de trabajo. Había campos de trabajo y campos de exterminio. Y Ana, su hermana y su madre, por ser mujeres justamente, corren la mala suerte de ir a un campo de exterminio. Que va a ser el campo de concentración de Bergen Belsen. Ellas van a estar un tiempo ahí, después se van a terminar separando, van a quedar solo Margot y Ana. Ahí no tenían ningún tipo de buenas condiciones, había mala higiene, no tenían alimentos. Ellas obviamente no les servían para nada al régimen nazi. Eso básicamente lo que hacían era tenerlos ahí, hasta que en algún momento o se morían por razones naturales o terminaban en las famosas cámaras de gas. En el caso de Ana y de su hermana, ambas murieron por tifus. Una enfermedad justamente que se contagiaba por las malas condiciones, más que nada por la contaminación del agua. Primero va a morir Margot y un tiempo después va a morir Ana. De la madre de Ana también se sabe que murió, pero en ese momento ellas estaban separadas. Y el único sobreviviente fue Otto, el padre de la familia. Cuando el padre lo liberan, lo primero que piensa hacer es ir a buscar a su familia. Y ahí se entera del trágico final de sus hijas y de su esposa. Entonces decide volver a Holanda. Y a donde vuelve es a esa fábrica en donde él había trabajado y en donde habían estado dos años escondidos. Y es ahí cuando Mip, que justamente no era judía, le da el diario de Ana. El diario de Ana, para deconstruir también un poco la idea del diario íntimo, era un cuaderno y lo que le entrega Mip, que es los escritos que encuentra, es ese cuaderno y un montón de hojas que nada tenían que ver con, digamos, la estructura del cuaderno, pero sí reflejaban lo que Ana escribía. Es ahí que se hace un compilado, que es lo que finalmente va a terminar siendo el diario de Ana Frank. Otto lee esas hojas. Y obviamente que Ana había dejado expresado ahí que ella quería ser escritor y periodista y es por eso que Otto toma el impulso de publicar ese libro. Incluso hasta el día de hoy se sostiene que hay hojas de esos escritos que no se han publicado, justamente para preservar una cuestión de intimidad. Después de todo esto, lo que hace Otto es empezar una militancia. Y se va a crear la fundación y va a buscar tener repercusiones en el resto del mundo. Incluso acá en Argentina, en el 2009, se creó el Museo Centro Ana Frank, que lleva un montón de iniciativas para justamente involucrar a los jóvenes y fomentar cuestiones relacionadas más que nada a los derechos humanos. Publica el libro, se pone en contacto con gente que conoció a Ana, con sobrevivientes del holocausto. Lo que buscaba era rescatar todos esos ideales que Ana tenía a pesar de todo lo que le tocó vivir y difundirlo a la sociedad en general.